Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en una nueva actualización de MyTakingToon 2. Estamos en el desafío de vuelo, y tenemos al gatito Tom aquí preparado, pero como veis, es un lindo adulto. Tenemos que convertirle en un bebé, chicos. Y para ello, buscaremos las pociones de bebé. De esta manera volverás a ser un lindo bebé. ¡Va, Botón! ¡Estás convertido de todo en un bebecito! ¡Y Tom tiene que ir al baño! ¡No, no, no, basta! Vamos a limpiar a Tom con jabón, le daremos un buen jaboncito. ¡Y ya está listo! ¡Ahora sí podemos hacer el desafío de vuelo, chicos! ¡No! ¡Ha salido una nueva fuga en el mapa! ¡Caos! ¡Es la fuga de Navidad! ¡Y tenemos el trineo! ¡Tenemos el trineo de Papá Noel, chicos! ¡Sólo nos faltan los buenos! ¡Nos vamos en el trineo de Papá Noel, chicos! ¡A ver qué más sorpresas me dan! ¡Oh! ¡Es la fuga de Navidad! ¡Tenemos la fuga de Navidad, chicos! ¡Vamos con el siguiente desafío! ¡Oh! ¡Me han dado la nieve! ¡La nieve en la casa, chicos! ¡Qué bueno! ¡Y ahora vamos a tirarme la muñeca a ver si tenemos suerte! ¡Oh! ¡Ha tocado su jabón! ¡Nos vamos otra vez de viaje, chicos! ¡Tenemos que intentar hacer todos los viajes que podamos! ¡Y me han dado nieve en la casa! ¡El paisaje nevado! ¡Qué guapo! ¡Fijaos! ¡Qué chulo! ¡Es el paisaje nevado! ¡Vamos otra vez con el trineo, chicos! ¡A ver qué me tocó! ¡El puñeco de nieve me ha tocado! ¡Otro viaje, chicos! ¡Y ahí están los bastoncitos de Navidad! ¡Vamos a comerlos! ¡A ver si están buenos! ¡Son de caramelo! ¡Aquí están! ¡Fijaos! ¡Son bastoncitos! ¡Qué buenos! ¡Están buenísimos! ¡Vamos a dar unas vueltas aquí con Tom! ¡Que como veis está contentísimo! ¡Le han encantado los bastoncitos! ¡Vamos de nuevo de viaje, chicos! ¡A ver qué me toca! ¡Qué sorpresa que trae! ¡Otro muñeco de nieve! ¡No! ¡Ya lo tenía! ¡A ver qué me toca! ¡No! ¡Una poción! ¡Ya tenía pociones, chicos! ¡Vamos de nuevo con el trineo! ¡A ver qué me toca esta vez, chicos! ¡Me ha tocado la nieve! ¡Tenemos nieve en el suelo, chicos! ¡Fijaos! ¡Aquilo es chulísimo! ¡Vamos en el último viaje, chicos! ¡Y me ha tocado! ¡Toma! ¡La nieve en la semnaza, chicos! ¡Aún le queda un viaje más para completar el... ¡Oh! ¡La consola! ¡Me ha tocado la consola de nieve! ¡Qué bueno! ¡A ver qué me toca esta vez, chicos! ¡Sí! ¡Son los ojos nevados! ¡Qué guapos! ¡Le quedan genial a Tom! ¡Y ya hemos completado el desafío de nieve, chicos! ¡Fijaos qué contentos está Tom! ¡Está muy feliz! ¡Vamos a dejar descansando a Tom! ¡Y antes de acabar el vídeo, quiero enseñaros la nueva actualización que también han sacado para Sonic Dash! ¡Veremos si Sonic es el más veloz del mundo! ¡Tenemos que coger todos los anillos, chicos! ¡Es muy importante! ¡De esta manera conseguiremos vencer al malvado! ¡En este momento ya está Tom descansando! ¡Así que ahora mismo vamos a jugar con Sonic! ¡Oh! ¡Ya estamos canentos! ¡Bien! ¡Vamos, Sonic! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Tenemos que llegar, chicos! ¡Estamos cerca del acerómetro! ¡Seguimos cogiendo todos los anillos! ¡Son muy importantes para Sonic! ¡Están preparados! ¡Tenemos el acerómetro! ¡Vamos! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos, Sonic, todo eso! ¡Estamos muy cerca de enfrentarnos al malvado! ¡Vamos a Mercedes, chicos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, Sonic! ¡Salta! ¡Oh, qué bueno! ¡Ahí está, chicos! ¡Hemos llegado! ¡Es el jefe final! ¡Te voy a dar una tunda! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Me está tirando estrellas! ¡No! ¡Me voy a tirar estrellas, chicos! ¡Cuidado! ¡Si me golpea, me va a vencer! ¡No tenemos monedas! ¡Hay que tener mucho cuidado, chicos! ¡Aguanta, Sonic! ¡Aguanta, Sonic! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Sonic! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Es hora de golpear y me enteras al malvado! ¡Aguanta, Sonic! ¡Aguanta, ahora está! ¡El segundo golpeo bien! ¡Sí! ¡Lo hemos vencido, chicos! ¡Sonic ha vencido de nuevo! ¡Es el mejor! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!